de todos los géneros que esperaríamos sobre un juego de dragon ball lo último que esperaríamos es que anunciaran un juego de supervivencia aunque bueno uno de deportes también estaría muy extraño no aunque pensándola bien uno de béisbol donde pudieras volar para atrapar la bola no estaría mal no bueno a ver estoy pensando en voz alta mejor vayamos al tema los fans de los juegos de dragon ball creo que esperarían por ahora dos tipos de juegos un nuevo fighters o un nuevo zenovers pero este nuevo juego que llegará en 2022 para play 4 xbox one series s series x nintendo switch y pc llamado dragon ball the breakers la verdad no es una tan mala idea como mucho la pintan la premisa del juego es simple siete personas tendrán que buscar cómo sobrevivir y tratar de escapar de un solo enemigo enemigo el cual conforme vaya acabando con los siete personajes y con otras cosas más iré evolucionando para acabar con los siete sobrevivientes y listo si el enemigo vence a los siete personajes gana o si los sobrevivientes logran escapar con la máquina del tiempo pues obviamente ganarán ya existen otros títulos de este género unos que han logrado tener éxito y conservar una muy buena base de fans como otros que fueron un fracaso total pero para ser sincero le auguro un buen futuro a dragon ball the breakers o sea no será el nuevo forma pero sí creo que será un juego divertido y que tendrá su base de fans al principio se él será un indefenso bichito que no sé de qué se va a ir alimentando para alcanzar su primera evolución pero más adelante se ve que cuando absorba alguno de los siete rivales irá cambiando de forma hasta alcanzar su máxima evolución y así poder utilizar sus poderes para acabar con todos es obvio que entre más evolucione será más difícil poder detenerlo por lo que los sobrevivientes tendrán que ayudarse entre ellos para poder detenerlo y así escapar de este tipo de juego suelen fracasar por el hecho de que requiere mucha coordinación cuando eres sobreviviente y no todos tenemos seis amigos para poder jugarlo cuando queramos ya que la gracia de este juego está en eso en crear estrategias para poder vencer en este caso hacer por lo que es un riesgo lanzar un juego de este tipo normalmente en este tipo de juegos es más divertido ser el malo tal y como pasa en juegos como among us que todo mundo quiere ser el impostor por lo que deben darles herramientas divertidas a los supervivientes para que equilibren el juego en ese aspecto es decir among us reaccionó muy tarde metiendo nuevos roles que es lo que tuvieron que hacer cuando el juego alcanzó su máxima popularidad ya que esto motiva al jugador a no sólo ser el impostor así que veamos qué es lo que pueden hacer los supervivientes primero que nada aquí no tendremos ni a goku vegeta ni a nada de eso insecto aquí los supervivientes serán simples civiles y uno que otro personaje conocido como olon o bulma que sabemos que no podrían hacerle un gran daño a él así que espero con muchas ansias a mister satán al parecer la apuesta será crear nuestro propio personaje y podremos distraer a ser con objetos que vayamos encontrando por el escenario como también parece ser que ciertos personajes tendrán habilidades especiales como lo es o long que puede convertirse en muchos objetos para así poder pasar desapercibido cuando se le esté cerca así que tendremos que subir a la máquina del tiempo para así lograr escapar de este escenario es él no se sabe aún si tendremos que ir reuniendo cosas durante la partida para poder crear la máquina del tiempo que supongo que sí pero en sí esta es la primicia del juego insisto para nada me parece una mala idea de hecho hasta me llama la atención el juego ha decepcionado a muchos fans de los juegos de dragon ball pero es porque esperaban algo relacionado al género de peleas pero oye con tantos juegos de peleas creo que tratar de llevar la ip a nuevos géneros creo que no le viene nada mal y aparte que es él vaya evolucionando y buscando a posibles me parece que le queda como anillo al dedo el juego ya lo comenté que estará prácticamente en todas las plataformas se dice que si compras la versión de xbox 1 o play 4 el juego tendrá una actualización gratuita para las versiones de series s series x o play 5 y la fecha aún no hay una fecha exacta únicamente prometen que saldrá en el año 2022 en el tema de los gráficos me parecen súper normales pero más allá de dragon ball fighters creo que es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados banda y namco con títulos de dragon ball así que no es algo que me sorprenda no soy conformista pero son unos gráficos que esperaría de un juego de dragon ball la verdad en cuanto al villano no siempre será cel se dice que freezer y kit bu también estarían en el juego por lo que estos son muy buenas noticias o sea en dragon ball the breakers los que llamarán más la atención son los villanos ya que incluir a los héroes no tendría mucho sentido debido a que no tendrían que estar huyendo de cel sino luchando con él y quedamos que este no es un juego de peleas y pues bueno gente esperar al año 2022 para poder probar este juego aunque en pc se ha prometido que pronto habrá una beta cerrada así que esperar para saber nueva información o ver algunos gameplays tú qué opinas acerca de este juego te llama la atención házmelo saber en la caja de comentarios espero os ha gustado un saludo y hasta la próxima